Un décimo foro anual de filosofía estoa del 4 al 8 de octubre de 2016, el Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia. Los tiempos de la polis, política y poética de la vida en común. Homenaje póstumo a Carlos Enrique Restrepo Bermúdez. Invitado internacional Víctor Martín Fiorino de Argentina. Invitados nacionales Gonzalo Soto Posada, Beatriz Bernal, Marco Antonio Vélez, Ernesto Hernández y Frank Bedoya. Paneles de jóvenes ponentes, exposición de pinturas, ciudades y paisajes conectados de Cristóbal y Saza. Ejercicio preescénico puesta en escena colectiva, un diálogo con Kafka, Teatro Chécheres. Obra Alma de Perro, Corporación Teatro Tespis. Organiza Administración Municipal El Carmen de Viboral, Territorio de Vida y Paz, Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, Grupo Quinox y Plan Municipal de Agricultura 2016-2026. El Carmen de Viboral, un territorio para el buen vivir.